Los actuales trabajos del frigorífico para lograr su apertura avanzan con satisfacción. Ya se han establecido y se vienen desarrollando las adecuaciones pertinentes. Bueno, el frigorífico avanza satisfactoriamente, se están haciendo dos trabajos al mismo tiempo. Podríamos hablar de tres con uno administrativo. El primero es todo el tema de obra civil, el tema de construcción, el tema de modificación de algunas estructuras y un segundo tema que es el de suministro de maquinaria. Nuevos corrales, zonas de control fitosanitario se vienen construyendo, al igual que la limpieza y mantenimiento de zonas internas y externas de la planta. Estamos haciendo un tercero y es iniciar unos acercamientos con operadores para que vengan y visiten el frigorífico y establecer las condiciones ideales, tanto para el municipio como para ellos, para que un tercero lo pere, ya que si lo pere el municipio, estamos seguros que empezaría a dar pérdidas y tendríamos que sacar de nuestro presupuesto para poder hacerlo. Los procesos de adecuación se priorizan con el propósito de fortalecer el plan de modernización de la ganadería bovina en Antioquia, la cual deberá implementar y garantizar mayores estrategias comerciales y de asesoría técnica para lograr competitividad y rentabilidad en la operación de estas plantas regionales.